¿Qué tal banda? Por fin llegó la temporada 2 a Overwatch 2 y con ello de las cosas que nos trajo una de ellas es el pase de batalla de esta temporada 2 y pues vamos a darle un vistazo primero al comprarlo lo que nos desbloquea es Arramatra que es este nuevo personaje tanque ya lo estuve probando en el, ahora si que en el campo de pruebas porque quise hacer unas partidas pero la verdad solo permiten un Arramatra por partida no puedes agarrarlo tú y el enemigo solamente es uno ya sea el enemigo o tú el que lo escoja también tenemos un potenciamiento de 20% de toda la temporada y la skin de insecto del soldado que es legendaria la skin la neta está rara, está extraña, no sé, no me late bueno no sé, no se me hace así muy wow y Amuleto de Armas Cerbero igual son 80 niveles, hay 20 recompensas gratuitas y pues bueno vamos a ir viendo, hay iconos de jugador, hay tarjeta de presentación línea de voz, gesto, camioneta frágil de Widow este es pose de victoria gratuita, tenemos Sprayer el insecto intro de jugada destacada de Hanzo está padre línea de voz y tenemos la primera skin gratis de aquí simplemente llegando al nivel 10 que es de Symetra y se llama Reina Cobra es bastante sencillo el diseño su cabello cambia por completo trae gafas todo negro con plateado no les voy a decir que está horrible tampoco les voy a decir que se ve muy muy chingona ah, pero miren ya vieron ahí, son como unos pequeños colmillos unas cobras ahí en el arma armas de chida y bueno, esa es la primera recompensa bueno, bueno, la skin a nivel 10 seguimos con icono de jugador tarjeta de presentación intro de jugada de Junkrat te tengo tenemos Spray amuleto de arma Spray pose de victoria de de este Reaper línea de voz Moira y con el jugador y la skin premium de Ramatra que es Poseidon está brutal esta madre está muy chingona esta skin esta se ve con madre con madre este es su báculo muy buena y este es el modo Nemesis creo se llama la madre se convierte en pinche Broly el wey este bueno, seguimos icono de jugador tenemos Spray esta es otra recompensa gratuita recuerdo de Pegaso pose de victoria casual tenemos línea de voz un gesto peldaños de Sigma Spray una tarjeta de presentación máquina de baile tenemos otra línea de voz de sombra otra skin premium del nivel 30 de Ana se llama Botanica no soy fan de Ana la verdad la juego muy 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 rara vez o sea no no les pudiera decir si está así como que chida pero pues bueno habrá quienes les guste icono de jugador Spray intro de jugada de Doomfist personaje que más odio de este juego línea de voz pose de victoria tenemos Spray gratis amuleto de arma tridente tenemos tarjeta de presentación Zeus línea de voz de Oriza tenemos este diseño premium nivel 40 de Echo máquina de baile se llama no soy fan de los colores así icono de jugada recuerdo camellia Spray tenemos pose de victoria para Macri que ahora se llama Cassidy no sé qué pedo no sé por qué me perdí en el momento en el que le cambiaron el nombre pero para mí es Macri y me vale madre héroe Ramatra aquí se nos desbloquea para todos los que tienen no tengan el pase de batalla bueno de hecho para los que lo compran se les desbloquea desde el primero y este es para los que no compraron el pase de batalla junto con el amuleto para arma línea de voz tenemos tarjeta de presentación Spray línea de voz la skin de Tracer línea de la calle legendaria diseño con unos periódicos ahí ahí está más o menos Spray diosa del trueno tenemos icono de jugador recuerdos últimas noticias línea de voz un gesto gratis para Ramatra tenemos el Spray línea de la calle tarjeta de presentación línea de voz tenemos pose de victoria de Winston y otra skin premium que es Hades de Pharah está muy muy pasada de lanza esta pinche skin es de Cerbero le dice dice Hades pero si se fijan tiene Cerbero en los hombros dos cabezas la tercera la tiene en el pecho el casco como tipo corona tiara está muy chingón entre esta y la de Poseidón se dan un buen tiro está muy muy con madre esta skin y con el jugador línea de voz tenemos tarjeta de presentación de Cerbero Spray Olimpo tenemos gesto barrido de área de Baptiste tenemos pose de victoria con ritmo de eco línea de voz recuerdo tenemos icono de jugador tenemos este diseño primordial de Ramatra en el nivel 70 completamente gratis se ve se ve bien se ve bien un recolor pero se ve bien cohetes spray tenemos icono de jugador línea de voz un recuerdo medusa gratis al nivel 74 tenemos un amuleto de arma spray pose de victoria para tracer diario haciendo referencia a la skin de niña de la calle tenemos intro de jugada de simetra barrera de fotones y tenemos la tarjeta de presentación gratuita la última recompensa gratuita del pase de batalla que es tarjeta de presentación reina cobra se ve bien la tarjeta de presentación está sencilla pero está chida el color está bien y la ¿cómo le llaman? la joya de la corona pues la recompensa nivel 80 de junker queen que es su skin mítica de zeus muy 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 pasada de lanza muy chingona al menos a mi se me hace que está muy con madre la skin tiene ese efecto de rayos en las manos muñecas lo que son si los brazos y la cabeza ahí en el cabello vamos a ver el arma el arma el diseño de águila que es como esa una de las formas que adquiría Zeus en las que se transformaba Zeus si es como su símbolo este que este es el cuchillo el cuchillo también se ve muy chingón el hacha el hacha está padre los diseños está muy bien la skin muy muy buena y viene también con un spray y con un icono de jugador ese fue el pase de batalla esas son las skins estas las importantes por decir es al nivel 80 la de Junker Queen tenemos al nivel 60 la de Pharah de Hades nivel 50 la de niña de la calle de Tracer que está meh está esta también de Echo premium nivel 40 máquina de baile está la skin de Ana nivel 30 que es legendaria que es botánica al nivel 20 la de Poseidón de Ramatra a nivel 10 es gratuita para todos Reina Cobra y yo creo que es lo más relevante o sea son las recompensas más relevantes no hay créditos no hay otras cosas que en sí puedas decir wow o sea cambiaron mucho el pase de batalla la neta no sigue siendo más de lo mismo no veo que hayan que hayan modificado algo bien las skins más importantes pues son estas Poseidón yo creo la de Pharah y la de Zeus de Junker Queen yo creo que son las las más fuertes del pase de batalla ojo también hay otras skins aparte de las del pase de batalla hay otras pero eso se las voy a poner en otro video si quieren comprar el pase de batalla tiene un valor de mil créditos si no les alcanzan los créditos si lo quieren comprar lo que les va a salir al comprar los créditos mil créditos les va a salir 10 dólares ok entonces ya nada más hagan la conversión en su país en su lugar en donde lo vean como sea de cuántos serían 10 dólares la verdad en pesos mexicanos no es mucho es poco no se me hace gran cosa pero para pues que te gusta 3 skins el personaje como quiera lo vamos a obtener 3 4 skins más o menos ahí pues pasables es esta gratis así que el personaje y esta skin la vamos a tener gratis de ahí en fuera lo más importante serían estas skins premium la de poseidon la de pues que Ana serían 3 recompensas 4 si te gusta Echo 5 si te gustó la de la de esta Tracer esta es gratis y pues bueno o sea eso es todo ya es a cada quien si les gusta el pase de batalla si quieren gastar pues bueno ustedes sabrán yo les quería traer todo el contenido del pase de batalla mi opinión de como como yo lo veo el pase de batalla que pues sigue siendo más pan con lo mismo simplemente accesorios cosas así que bueno pues es lo normal lo de todos los de todos los juegos pero yo pensé que iban a meter créditos o sea en muchos pases de batalla meten meten la moneda para que puedas recuperar algo y puedas ir juntando para los otros pases de batalla o sea en este no en este no te da nada o sea a huevo tienes que comprar tienes que gastar tu tu lana para comprarte el pase de batalla no está mal obvio tienen que vivir de algo si pero no sé a lo mejor algún otro tipo de manera en la que puedas conseguir créditos si no no los desafíos semanales que vas a tardar no sé cuántos años para poder comprarte un skin más o menos pero bueno eso ya ya me estoy yendo por otro pinche lado ese fue todo el contenido del pase de batalla espero les haya gustado si es así déjenlo en los comentarios si no les pareció pongan también no me gusta el pase de batalla está muy culero está muy feo está muy simple está muy equis no voy a gastar 10 dólares este y pues bueno ahí déjenlo en los comentarios si les gusta no olviden suscribirse y dejar su like este seguirme en redes sociales también y pues bueno nos estamos viendo la próxima hasta la próxima